El Grupo de Trabajo Mediación de Málaga celebra el Día Europeo de la Mediación en un acto para conmemorar la aprobación del Documento Fundacional de la Mediación Familiar en Europa el 21 de enero de 1998. El Grupo de Trabajo Mediación Málaga está integrado en el ámbito de la mediación por instituciones públicas, universidades, colegios y asociaciones profesionales de la ciudad que trabajan conjuntamente en la resolución extrajudicial de conflictos. En el acto celebrado en la sede del Colegio de la Abogacía se ha nombrado miembro de honor al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por su contribución y compromiso con el fomento de la mediación. Lo ha recogido en representación al presidente la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Ana María Corredera. Yo creo que si queremos una justicia más ágil, una justicia que dé respuesta más inmediata, una justicia que dé más satisfacción a las partes implicadas, la mediación es una pieza clave. Y por eso hemos trabajado en esa línea. Desde el año 2002, Derechos Sociales ya hizo mediación en Hacienda y son muchos casos, se entran en casos los que se ven. Ahí hay mediación familiar, mediación intergeneracional, es un tema importante. Mediación policial desde el año 2012, lo recordaban ellos, ¿no? 90% de éxito en los casos. Moreno envió un vídeo para agradecerlo y puso en valor las diferentes medidas de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que están poniendo en marcha para impulsar la mediación.